¿Cómo es la música en donde yo vivo? ¿Qué es lo que se canta? ¿Cómo hacen para tocarla? ¿Qué instrumentos se usan? México es uno de los países con más grupos indígenas del mundo. Lo que hace que tenga una gran cantidad de manifestaciones culturales. Como lo son su comida, artesanías, vestimenta y una gran diversidad musical. Y con una amplia gama de instrumentos en diferentes combinaciones, con varios estilos y géneros musicales por todo nuestro territorio. Este patrimonio cultural debemos cuidarlo, difundirlo, sobre todo, vivirlo y disfrutarlo. En la época prehispánica, México contaba con distintas culturas indígenas que tenían su propia música y danza. La música y la danza fueron un elemento religioso que se utilizaba en las ceremonias para comunicarse con los dioses. Después de la conquista, la música se fue mezclando con diferentes melodías e instrumentos provenientes de España. A partir de las cruzadas, la música española recibió gran influencia de la música árabe. Siglos después, esa influencia llegó a México. También hubo influencia africana a través de los esclavos que trajeron los españoles a nuestro país. Durante la colonia, la música en México recibió la influencia de la cultura barroca y renacentista que traía la música española. La música fue utilizada como herramienta evangelizadora y en ese contexto se creó mucha música religiosa que se cantaba en las iglesias. El mestizaje sonoro siguió creciendo durante este periodo y un elemento fundamental fue la guitarra y la viola. Después del movimiento de independencia, surge la música tradicional que trata de crear otros géneros diferentes. Estos géneros surgen tomando en cuenta lo ya establecido por los españoles y ampliando las posibilidades musicales e instrumentales. Posterior a la Revolución Mexicana, surge la música nacionalista que integra instrumentos y música de Norteamérica. Comienzan a utilizarse instrumentos de aliento, de metal y madera, como el saxofón o el clarinete. Y nacen los ritmos latinos, la salsa y el danzón. Actualmente, contamos con música específica por distintas regiones geográficas, con una definida dotación de instrumentos y también con música que se expande por todo el país. Convirtiendo a Ciaméxico en uno de los países con mayor variedad musical e instrumental en el mundo. Hay piezas musicales tradicionales creadas para un lugar específico. Como la Feria de San Marcos, del Estado de Aguascalientes o Quechula es Puebla. O representativa de todo México, como es el caso del Cielito Lindo o la Cucaracha. La música que escuchamos en nuestra región también puede ser de tipo popular. Es decir, que la oyen muchas personas. Por ejemplo, rock, salsa, cumbia o quebraditas. Una música es significativa para la población cuando se vuelve popular, como la macarena, o tradicional, como es el caso de la vikina. La globalización ha permitido que en nuestros hogares, escuelas y fiestas se escuche música que está en boga en muchas partes del mundo. Estar expuesto de manera constante a esta música de moda hace que nuestra identidad musical mexicana se desdibuje y vaya perdiendo el sello local. Mezclándose y siguiendo la corriente mundial, donde la música pasa a ser de la masa humana, como el reggaetón o rap. En éxitos como Yesterday o Despacito. Te invitamos a descubrir la música típica de tu región, como los mariachis de Jalisco, los zones abajeños de Michoacán, los jarochos de Veracruz y los huastecos de Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. Así como conocer la música norteña de Nuevo León o las polcas de Chihuahua, la trova yucateca y los boleros de Crétaro. También investiga sobre las danzas antiguas que utilizan su propia música, como la danza de los viejitos, la danza de quetzales o de las plumas. ¿Qué música descubres en tu región, es tradicional y masiva, en dónde la oyes y con cuál te identificas más? ¿Conoces qué música se toca en la fiesta patronal de tu pueblo o ciudad y qué instrumentos utilizan? ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Cuál? ¿Puedes mostrar a tus compañeros de clase cómo tocas el instrumento? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!